Doctora, la única alternativa para el que quiere expropiar o llevar adelante una ocupación transitoria, porque se llama ocupación transitoria, lo que hay ahora en la empresa, ¿es una ley de Videla? Como cualquiera que quiera hacer un trámite administrativo, que también trabaja con una ley de Videla, la ley de procedimiento administrativo es una ley que también dictó la dictadura. No hacemos la ley. Tan sencillo, la Argentina está llena de leyes. Te voy a dar un ejemplo, cuando yo te conocí, vos defendías una ley de Videla, que era la ley de radiodifusión, también dictada por la dictadura.